Me soy Fernández Un poquito de suavecito Bailemos toda la noche hasta que salga el sol Vale, vale, baila como tú sabes Tú baila, baila, me Tú baila, baila, me Tú baila, me Let's go, girl Dale, dale, baila como tú sabes Yo quiero ver cómo lo baila sola Ese sabor a mí me descontrola, yeah Dale, dale, baila como tú sabes Así como la palmera baila sola Tú baila, baila, me Tú y yo en la playa Mami, sola, vaya Tú sé que estás en talla Tú eres una talla Pa' pasarse de la raya Con esa piel dorada Y en cualquier momento mi corazoncito estalla Sé que el mono cuerpo a cuerpo Olvídate la toalla Tú y yo pegadito Formemos una muralla Bailemos despacito A pelear esto Déjame esa salla Quiero ver como tú bailas Ya, un poquito, yeah Un poquito, yeah Bailemos toda la noche hasta que sale el sol Un poquito, yeah Un poquito, yeah Suavecito, oh Bailamos toda la noche hasta que sale el sol Dale, dale, baila como tú sabes Quiero ver cómo lo bailas sola Ese sabor a mí me descontrola, yeah Dale, dale, baila como tú sabes Hace como la palmera baila sola Tú baila, báilame Esta noche, tonight, es pa' Guarachay Dile a tus amigas, adiós, bye, bye Baby, don't ask why, vamos a vacilar Muevete, muevete, and now your hips don't like, girl Yes, I love it when you whine, you whine, girl Yes, I love it when you're shaking, you're shaking, girl Whoa, whoa, yeah Yes, I love it when you're shaking, you're shaking, girl Un poquito, yeah, suavecito, oh, yeah Bailemos todas las noches, tú que salga un sol, yeah Un poquito, yeah, suavecito, oh, oh Bailemos todas las noches, tú que salga un sol, yeah Dale, dale, baila como tú sabes Quiero ver cómo lo bailas sola Ese sabor a mí me descontrola, yeah Dale, dale, baila como tú sabes Hace como la palmera baila sola Tú baila, báilame, yeah Un poquito, yeah, suavecito, oh, 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 yeah Bailemos todas las noches, tú que salga un sol, yeah Dale, dale, baila como tú sabes Tú baila, báilame, tú baila, báilame, tú baila, báilame Dale, dale, baila como tú sabes Yo quiero ver cómo lo bailas sola Ese sabor a mí me descontrola, yeah Dale, dale, baila como tú sabes Como tú sabes Así como la palmera baila sola Tú baila, báilame, yeah Sola, vaya contigo, mamacita ¿Qué me dices si te invito a una cita? Tú eres la que me está perdiendo y necesita Dime que si no soy malita Muah